Sin importar la lluvia, poco más de 100 personas, entre ellos habitantes de la comisaría de Cancapchen Rancho, realizaron una protesta frente al Palacio Municipal para solicitar la liberación de Carlos Poot Juchim, a quien le llaman preso político. Ligia Susana Tsipku y su pequeña, de 4 años de edad, Yurit Adela, esposa e hija del detenido, se mantenían bajo la lluvia, exigiendo justicia y portando una pancarta solicitando una recolección para pagar la fianza de su cónyuge. Con lágrimas en los ojos, la ama de casa se acercaba a los presentes para pedir el apoyo económico para juntar para la liberación de su marido y explicar la injusticia que cometieron contra él. Cuando la esposa de Poot Juchim caminaba con el alcalde para subir a sus oficinas, los inconformes le pidieron que no subiera sola, acordaron lo hiciera con familiares y medios de comunicación, aunque al final ya no lo hizo, esperando liberar a su cónyuge cuando fije en la fianza. Al respecto, el alcalde Julián Pech Aguilar dijo que es una pena que la familia del detenido esté siendo manipulada por las personas que quieren desestabilizar al ayuntamiento con estos actos. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.